El objetivo en realidad era matarme, porque él me dijo que por haberle denunciado, le desgraciado su vida y que por eso me iba a matar. Esto fue lo que le habría dicho Luis Roberto Pasos Chumo cuando persiguió y acuchilló en el estómago a María Elizabeth Fernández Flores el pasado 3 de mayo. Conectada a una sonda y postrada en una camilla, María contó los minutos de terror que vivió luego que su expareja y compañero de trabajo la atacara dentro de su centro de labores en Miraflores. Lo tenía todo listo porque no ha sido ni un minuto que se demoraba en coger con esta mano y agarrarme por el cuello. Y en eso que lo hago girar la silla y me fui debajo del escritorio, porque me dijo te voy a matar, me dijo maldita se ha arruinado mi vida por haberme denunciado. María había terminado su relación amorosa con Pasos Chumo a fines de marzo. Fue luego de esto que la actitud del sujeto se volvió cada vez más agresiva, llegando a interceptarla en los buses y paraderos. Fue un día después del ataque que la joven denunció el hecho en la comisaría de Monterrico en Surco. Para ella, la policía pudo evitar la tragedia, pero afirmó que no la tomaron en serio. La joven negó que su atacante tuviera algún problema psiquiátrico, como lo aseguró la defensa de Luis Pasos. Es una excusa, para mí es una excusa. Producto del ataque, la joven pasó dos semanas recibiendo alimento por una sonda. Sus médicos afirmaron que su recuperación es favorable, aunque es lenta, y que pronto comenzará a alimentarse normalmente. María pidió el apoyo del Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo y de la Policía Nacional para que se den sanciones más drásticas contra los intentos de feminicidio, a fin que ninguna mujer pase por lo mismo que ella.